hola a la cama le tocó que manejar ahora hola y yo voy ahora vean pero sabe sabe que la regamos la regamos saben saben por qué porque tenía que grabar cuando cabal se miraban las montañas démosle démosle sincera mente y aquí no hay para mirar mire aquí los semáforos a enfocar el semáforo mira que los semáforos son bien raros sí mira y mira dice ponte el seguro ya le va a pagar don johnny pero vamos a ir a salir ahí mismo en el destino camas está saliendo no le entendemos no queremos vivir vamos a morir aquí no es una hora en 25 1 para esa letra topelo y aquí y aquí que un porque y los demás y la comida yo creo que era un burguín ahí puede tomar puede retomar la 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 que truco está más chula esa troca dije qué bonita te bebes manejando a coco el semáforo entonces ahí vieran que yo no sé que papá si yo también yo también soy así bien papá duda voy a ver qué te imaginas a mi pelo bici es guau el a la naye el cerro el cerro catedral vía cero catedral y le va a salir en san salvador es que saber yo creo que es el frío fíjate porque yo como dice ahí cuando dije el cinturón como dije y la vez y que dijo el corcho la te dijo hace rato chocolate dijiste como lo que pasen los argentinos hablan así como rápido y enredado nombre nosotros vergüenza damos o sea al querer imitar el idioma de ella de los argentinos y chilenos pero pero es que tiene esto lo podemos desconectar lo siento chiquis triquis vamos a ver perdidos 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 saludes no perdimos sí gracias a camarón nos perdimos lejandra va a creer que le dije yo grabar a mí me echa la culpa van a creer por tu culpa nos perdimos joana por estarte esperando fue verdad que para la joana fue y entonces ya habíamos llegado ya habíamos llegado entonces no hombre que no es el que cama pues de la emoción voltea la cámara y pasó la cordillera que tenía que pasar vamos pero ustedes ya saben dónde vamos no yo no sé quién es el google de allá pero vamos a ir a los barcos ya no vamos y yo diciendo está lloviendo y es el volado ese no sé por qué de verdad tienen razón al decir que aquí entonces es que yo es que yo le digo la regamos esta vez cerro catedral la regamos es donde hay nieve nos dijeron que podríamos encontrar aunque sea unas escarchas vamos al pueblecito que llama cerro catedral aunque sea escarcha pero ahí podemos preguntar mire hay alguna algún lugar donde podemos ir a buscar donde hay nieve mira mi polla que rica ay que bonito mire hay que ser así como la cara del diablo enfoque ay un carrito de comida cama a dónde allá están allá se ven esto 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 qué bonito qué hermoso sacamos así el teléfono a dónde así ah por si se me cae espérame váyase suave váyase suave ay 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 no puedo por la uña disculpen ahí disculpen ahí ay 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 o será que la cama o será que no yo vuelo como a llanta mira aquí como se ve cama y si nos abrigamos si abrigamos a las intermitentes por las curvas por la por la no pero esta vuelta abierta vamos a meter mi teléfono porque si por aquí por aquí y por aquí queda perfecto aquí cama y la vamos a ver desde cerca desde aquí hay un carro así porque miro mira tan cerquita que tenemos la nieve yo quiero estar ahí la del fondo está blanquita porque el sol está subiendo bien y pero este es nieve es nieve es nieve es nieve Es como está tocando la nieve, 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 verdad, pero... Es como la que tocamos la primera vez ayer en Colombia. Como la conocemos a Colombia, cabrón. La montaña sí es nieve, va, porque se mira más blanquita, más llena de nieve. Pero, la montaña. Ay, qué bonito. Mira, qué guapo. Lindo. Ay, esta vista, esta vista. Este es el mejor, ajá. No es como nada, pero César pintaba que el argentino estaba, no como Chile, va. ¿Cómo? Chile es bonito también, va. Ah, pero Argentina tiene sus cosas, mamá. Es que... Es que los dos tienen... Pero él decía que las calles iban a estar en mal estado, y que no... ¿De Argentina? De Argentina. Cama, ¿Nadie va a hablar mal de su casa? Sí, cabrón. No, pero es que no mal de su casa, sino que... No mal, pues, pero decía que las calles estaban mal en mal estado. Pero tal vez la ruta que hemos tomado nosotros está en mal estado, porque también nos dijo, este... Álvaro, de que la otra ruta, no nos queríamos ir, que estaba cerca de Pecún. ¿Tecún? Ajá. No, Pecún no es. Pecún, que no era. No, no es Pecún. Mira, viene patinando. Ey. No le da miedo. Ay, ¿por qué no hacemos eso nosotros? La diferencia de... Ey, qué chivo. Son como de esquí. Parece sopilote. Es que eso, yo creo que son para practicar, porque eso tiene plantas que son de aquí. ¿Quién cambió la ventana? Sí, duele eso. Sí, duele eso. Pues sí, vaya. ¿Qué estaba diciendo? Entonces la diferencia que yo siento con los argentinos, que los argentinos quizás por lo que dijo ayer... Uy, hable cámara, pero yo voy a enfocar aquí. Ajá. Lo que dijo ayer este... Ay, no enfoca, no enfoca. Bienito. Lo que dijo aquel ayer, que los argentinos al gobierno le dan todo, prácticamente. Y ellos se quedan a huevonear. Entonces yo siento que los argentinos viven más relajados. Que los chilenos. Que los chilenos. Ellos salen a las calles, así como se ve aquí, en bicicleta. A relajarse. A relajarse. Gracias. En cambio, los chilenos trabajan para ganárselo. Ah, sí. Entonces yo siento que allá hay mucho traje, mucho así, para allá y para acá. En cambio, acá se siente, miren, pues bicicleta. Mira, qué bonito se vio acá. Es que no sé si enfocarlos a ustedes o a seguir aquí mejor. Enfocar el paisaje. Entonces ya está lloviendo. Yo pensé que era de los que nos cayó agua de allá, de Tel. Pero no. Para abajo, para abajo. Yo voy a decir saludos. Yo los paisajes así como estos, sí los amo. Es que mira. Que mira de película estatista. Vuela. Vuela. Es que si manejas vos, tengo que ir allá atrás. No, se puede pasar por aquí. Yo me voy a pasar por aquí. No, porque entonces yo voy a ir grabando. Y si voy a ir grabando, que me voy a ir tomando fotos. Ah, bueno, sí, siempre va. ¿Me voy a ir tomando fotos aquí? No, pero... Ya cambió. Ah, sí se ve que solo es escarcha. Estamos volando, cambie, un ratito. No. Va, yo los esos tengo aquí, ve. Ah, si quieres la palanca. Yo los esos tengo aquí, ve. Dele. Ya, 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 ya. Ya. No, eso no, hombre. Ah, ché. Da el freno de Manu por ustedes. Por si te es cosa. Sí, por si. No sé ustedes, pero huele como a... Como comida, comida, comida. No, a qué, a conflame. Cama, yo tengo una duda. Qué duda, díganme a la gente, pero ya no vamos a probar alguna pasta o algo. Bien. Bien, allá no, pero de dientes. Vale, mire, yo tengo ganas de quedarme un día más aquí, ¿verdad? Porque sí tengo ganas de quedarme un día más aquí. Como el 19 aquí. Si ustedes no nos quedamos también. Obvio. ¿Y por qué no nos quedamos? Pues estamos así, de todas formas. Porque así con carro es diferente salir a explorar. Sí, obvio. Porque mira... Esto no es que nadie nos haya dicho vayan aquí, sino que andamos así, explorando. La verdad. Y si usted quiere, va a Cama Paria, aquí va. Igualita, mire, esta calle igualita cuando vamos allá a Tacove. Igualita al Cerro Verde. Y allá, solo corsarios, se ven. Practica bastante deporte aquí, eso lo que ven. Y nosotras también, con la boca. Sí, sí está bien bueno que vayamos allá. Es que es que es que es que es que es que es. Bueno, imagínense un día perdido prácticamente 24 años. Ay, yo voy a afotar esto. Que de qué vamos a ir, Nayeli. Es que tenemos que ir para la... Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires y si estamos en Argentina, te la vas a ir a Buenos Aires. ¡Guau! de verdad pues para este el quiero ver el 19 nos queda como que ya va ya nada qué pasó aquí ahora sí pero yo quiero verlo así vaya chico le voy a enfocar aquí no voy a hablar quiero ver quiero ver con mis con mis ojitos quiero apreciarlo y quiero que ustedes también lo hagan la presencia la presencia en y yo quiero apreciarlo con mis ojitos que hay no siento una emoción muy grande porque hay algo más blanco que la nieve no verdad estacionamiento sur dice dice estacionamiento sur ingresos cerro catedrales sigamos esperando también esta calle no hay igual esta calle está bien bonita esta calle está bien bonita como hoy me pase 14 minutos salud de 24 que dice no está bueno cómo está bueno